Con bailes típicos de la Patagonia, los alumnos de la Escuela Fronteriza Antolín Silva Ormeño de la localidad de Balmaceda agradecieron a la empresa Aguas Patagonia por la entrega de equipamiento en vestuario. Para nosotros Aguas Patagonia es muy importante la empresa porque nos está apoyando ya varios años con los buzos del colegio y de repente cuando le pedimos también aportes para hacer los vingos también ellos nos colaboran. Entonces está dentro de nuestras principales redes de apoyo, son nuestros padrinos, nosotros así les llamamos porque en realidad nos ayudan bastante en esto que es implementar a los niños con buzos que es muy importante para su actividad física y también porque cuando vamos a otros colegios todos tienen buzos y nosotros éramos los únicos que andábamos de todos colores, pero ya hace ya dos, tres años que no están ellos colaborando con esto y los niños están uniformados y ellos se sienten mejor y se ven más bonitos y también pueden hacer las actividades mucho mejor. Hace dos años partimos entregando los buzos que solicitó de la directora de este hermoso establecimiento educacional y para ir en ayuda a estos niños que no tenían la indumentaria deportiva necesaria para poder venir al colegio. Hicimos estos buzos y ahora estamos haciendo el recambio para los alumnos que llegaron nuevos y para algunos que faltan. Aguas Patagonia hace dos años que está apoyando a este establecimiento educacional fronterizo respondiendo al programa de responsabilidad social empresarial. Con un gran marco de público y pese a las bajas temperaturas presentes en nuestra capital regional se realizó en la Catedral de Coyhaique el cuarto concierto de otoño, que vino a cerrar con broche de oro el séptimo seminario del programa Tocando Sueños, orquestas infantiles y juveniles municipales para la comuna de Coyhaique. Dirigidos por la maestra Jimena García Banda, la Orquesta Sinfónica Municipal de Coyhaique, perteneciente a este importante programa municipal, deleitó al público por una hora y media con una gran variedad de temas musicales, desde vals hasta un homenaje a la gran cantautora nacional Violeta Parra en el marco de la celebración de los 100 años desde su natalicia. Estamos creando y próximamente debutando con la Orquesta Sinfónica Estudiantil Municipal. Vamos a sacar a los mejores elementos de distintos colegios y se va a crear esta orquesta. Sin embargo, vamos evidentemente a continuar trabajando con todo el resto de alumnos. Tenemos más de 300 niños. Quiero destacar en esta oportunidad que hemos incorporado a 10 alumnos de la Escuela Diferencial España. Eso es tremendo, es importantísimo. E invitarles a seguir respaldando este programa Tocando Sueños porque de verdad estamos tocando sueños y creo que hoy día, esta noche ha sido maravillosa, un concierto precioso. Pese al frío, la gente no se movió, tuvimos una tremenda concurrencia. Así que le agradezco porque eso nos da una motivación, es un aliciente para continuar trabajando en esta línea. Un espectáculo a todo nivel. Que ojalá lo tengamos siempre aquí en Coyhaique y en toda la región. Hacerlo extensivo sería hermoso. Para mí es un privilegio el poder venir aquí a Coyhaique, entregar lo que puedo hacer, pero especialmente la calidez de la gente, la calidad de los músicos y la cosecha que está haciendo este proyecto Tocando Sueños la tenemos acá con estos maestros extraordinarios y con los alumnos más avanzados que realmente es un privilegio para la ciudad tenerlo. Este es el séptimo seminario musical que se realiza desde el 2013, año en que se gestó el programa Tocando Sueños con la participación inicial de cerca de un centenar de estudiantes. Hoy, cuatro años más tarde, más de 300 niños, niñas y jóvenes componen este gran proyecto municipal que va en directo beneficio de los estudiantes del sistema educativo municipal. A través de las diversas coordinaciones entre el municipio, la gobernación y el ejército, es que los soldados conscriptos pertenecientes al regimiento reforzado de Aysén estarán haciendo labores de despeje de algunas vías que no han podido ser abordadas por la maquinaria municipal. En este entendido es que el alcalde subrogante Orlando Alvarado indicó que uno de los obstáculos que ha tenido la maquinaria que posee el municipio es que no logra entrar algunos pasajes por lo angosto de estos. Por este motivo se realizaron las coordinaciones para sumar a las cuadrillas municipales las que posee el ejército teniendo positivos resultados. El municipio dotó al personal del ejército de todas las herramientas necesarias por lo que desde el lunes en la tarde, martes y miércoles se coordinaron pasajes como valles de Aysén, acceso a los jardines infantiles, vallesitos y hay que en Yemel, la pasarela, la población Santiago Vera, Villa Divisadero, Pampa Zurita, entre otras más. Por su lado, el gobernador de la provincia, Cristian López, señaló que estas coordinaciones se logran a través de la red de emergencia. Estamos haciendo coordinaciones en conjunto con la municipalidad de Coyhaique, el ejército, a través de la red de emergencia para poder abordar los sectores que tienen más difícil acceso, sobre todo por estas nevadas. Sabemos que viene un frente un poco menos intenso, pero que nos va a mantener con el hielo quizás por largos días y por ende nosotros tenemos el compromiso en conjunto con la municipalidad de poder abordar estos lugares con el ejército, despejando la ruta de acceso, así poder tener mayor acceso a la brigada, en este caso si hay una emergencia, y también para que la gente pueda salir de sus hogares. Los conscritos junto a las cuadrillas municipales trabajaron en las calles aledañas al Jardín Futuro Austral, Escuela Nieves del Sur, Vaquedano, Pedro Quintana, Liceo Josefina Aguirre, y también en las poblaciones Los Ciervos, Sargento Rebolledo, Víctor Domingo Silva, Achén, Almirante Simpson, Estancia Austral, Cardenal Zamoré, entre otras más. Adicional a estas labores, las trabajadoras de los PMU urbanos se encuentran despejando los accesos de las viviendas tuteladas para adultos mayores y personas en situación de discapacidad, así como también los programas de barrido de calles del municipio están abocados a las veredas en el sector céntrico. El municipio continuará con el esparcimiento de sal por los distintos puntos de la ciudad, así como también en el despeje de hielo. En total el municipio ha desplegado alrededor de 400 funcionarios en terreno para normalizar las actividades diarias de la comunidad. Yo tengo que agradecerle a todos los trabajadores municipales, también a las señores que trabajan a través de nuestros programas de empleo que nos han estado colaborando durante todos estos días al despeje de las casas de adultos mayores, discapacitados, nuestro personal que...